Bien, seguimos de vuelta en E.N. Meridiano. Mira, hay una información que se despliega en los medios durante el día de hoy que expresa el llamado que han estado haciendo desde las áreas de la ciencia, profesionales de la conducta. Todo lo que tiene que ver con esta representación del comportamiento ciudadano, que en la República Dominicana hay un problema, que es en el mundo, de salud mental. Y de verdad que los hechos que se producen, como ese que se publica, del señor de Ocoa que asesinó a sus dos hijos y luego se suicidó a él, ese reflejo de muchos problemas que se están produciendo en toda la República, mucha gente, problemas de pareja y los resultados finales del daño para la familia y la sociedad. Y es evidente que lo que se está viendo también en las calles, comportamiento de policías, de delincuentes, en los accidentes, que las agresiones tan vitales y tan fundamentales que se publican en los medios digitales, creo que es un tema al que hay que prestarle atención, además de la discusión de todos los temas políticos y económicos, que al fin y al cabo también se verifican y se conectan, pero un tema al que hay que presentarle una reacción y definir como política pública, que de hecho está fuera del apoyo de las ARS, el tema de la salud mental en la República Dominicana. Sí, fíjate que por cierto, la ley establece que tiene que haber un cápito para el tema de la salud mental, sin embargo, se viola así, sin más ni más. No cabe la menor duda de que las ARS, las AFP, la ley 87-01, a pesar de que incluso hace tiempo que la misma ley establece que amerita una revisión para ser modificada de manera tal que se aumenten los beneficios para los afiliados, pues así como, sin nada, como lacayos cualquiera, los legisladores no verifican la ley, no la modifican, y las autoridades se hacen de la vista gorda para mantenerle los beneficios ingentes a los dueños de las ARS y las AFP. La verdad que uno espera que algún día la voluntad política se manifieste en favor del ciudadano, pero nada, nada, nada. Todo sigue igual o empeorando en contra de la sociedad. ¿Qué problema es este? Muy lamentable para todo el país. Y tú ves, oye, escúchame que te interrumpa, y tú ves a cualquier legislador, a cualquier miembro de cualquier partido político, a cualquier funcionario, diciendo que la ley es buena, pero se reconoce, que hay que modificarla para mejorar la calidad del servicio de salud a la gente para que los médicos tengan mejores remuneraciones, pero hablan y hablan y hablan y hablan y el tiempo pasa y no, y todo se queda igual. Hay un cabildeo, un lobismo, de parte de las ARS y las AFP impresionante. Pero bueno, con todos los beneficios que ganan, cualquier chilata que le den a los legisladores o cualquier dinero que muevan es mucho. ¿Qué vamos a hacer? Mira, estamos llegando al final del programa hoy. Yo vi en estos días estos temas que quedan como inadvertidos para fines de la autoridad. En estas semanas, esta o la otra, fue detenido un miembro de una de las bandas de Haití, los 400, Mausobos, se pronuncia algo así. Y él iba en dirección hacia el este e Interpol lo detuvo. Yo siempre he creído que cuando el ministro de Defensa dijo que las bandas no tenían vinculación aquí en la República Dominicana, era muy extraño porque esas fronteras son una división prácticamente inexistente. Si Interpol pudo detectar a ese caballero, miembro de esa banda, con todo lo que ha significado la degradación haitiana, es como para que los organismos de seguridad definitivamente le dediquen el tiempo suficiente a observar esos comportamientos. Para lo que es muy fácil, porque en cualquier camión, cualquier vehículo, los transportes que se producen a diario, ante la persecución o el ejercicio difícil que se pueda producir en Haití, es muy extraño que esa gente, incluso se ha hablado de que muchas veces hasta sus familias viven de este lado. De manera que quiero expresar eso como preocupación a los fines de que la sociedad no deje pasar como algo invisible, el hecho de cómo operan esas bandas en la República Dominicana. Bueno, finaliza por hoy EN Televisión. Nos vemos mañana en una próxima entrega. Hasta entonces. ¡Gracias!